¿Qué onda mi gente? ¿Lucía muere en esta tercera temporada de Sin Seno Si Hay Paraíso? ¿Quieres saber? Pues suscríbete y ¡vamos a darle! Muchos piensan que el personaje de Lucía no muere, pero lamento decirles que sí, el personaje va a morir y será para siempre. La actriz que interpreta a Lucía está embarazada de verdad. Así como lo ves en las escenas de Sin Seno Si Hay Paraíso, así está su pancita en la vida real. O sea que la actriz está esperando un hijo. Por esa razón quiso dejar a Sin Seno Si Hay Paraíso para seguir con su embarazo. Así que ya saben que el personaje de Lucía muere para siempre. Y también les quería decir que son muchos de los personajes que se van a morir en esta tercera temporada de Sin Seno Si Hay Paraíso. Así que ya saben que Lucía muere y será para siempre. Es todo por hoy, si te gustó este video, pues regalarle un like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Que subimos videos que te pueden interesar mucho. También síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y sin nada más que decir, gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima.